RISPOR Con este gameplay de este nuevo juego llamado Subject 13 O sea, el sujeto 13 Subject 13 Y bueno, de que se trata este juego, este jueguito, como quieran llamarle, juegazo, pequeño juego Como mierda quieran decirle Este juego trata de rompecabezas O sea, es una persona que está totalmente perdida y se está volviendo un psicópata Y está haciendo a prueba, o sea, está siendo puesto a prueba por una voz que se convierte en un compañero Y cosillas así, vamos a empezar este videojuego Y bueno, es un experimento más claro, algo así Entonces vamos a empezar y yo ya lo jugué Y me llamó muchísimo la atención No lo pasé del todo, pero sí pasé la primera misión y así Y vamos a ver qué tal nos va Como vemos, es una pequeña introducción que vemos dentro de un río Exactamente es un carro, o sea, un automóvil que se está hundiendo en el vacío del río Y al final de eso vemos una imagen de una chica, de una mujer O sea, en un, no sé, una cadena Y vemos al Subjeto 13 Él es Franklin Fargo Big up to Franklin Fargo Mentira Él es Franklin Fargo y él es el protagonista de este videojuego Con el cual va a ser nuestro carácter o nuestro personaje O sea, el sujeto 13 Y vamos a empezar esta historia llena de emociones Y también de muchos Puzzlers Que te van a volver loco Y bueno, aquí estoy yo para solucionar aquellos Puzzlers Y vemos, escuchamos una voz robótica que no estás hablando Y no sé qué es O sea, puedo oírlo, pero no puedo, no puedo verlo ¿Cómo me siento? Me siento raro Me siento... Me siento con muchas preguntas Y quisiera saber si estoy muerto Y me han, no sé, ha hecho algo ¿Estoy muerto? No estoy muerto, o sea, no... Solo he hecho un largo viaje No entiendo nada, en serio ¿Quién eres? ¿Y dónde estamos? Quiero saber quién es él O sea, él quiere saber qué es lo último que recuerdo Recuerdo que iba a terminar con todo y que me iba a suicidar, creo Me tiré al río Obviamente en un río O sea, este robot o esta voz extraña nos alaga mucho y nos hace sentir muy bien Parece que yo soy un científico que he buscado información O sea, que era un... No sé cómo decir, un investigador Sí y no O sea, quiero ponernos a prueba al robot Tengo que seguir sus instrucciones Bueno, ok Pulsando el ratón derecho puedo mirar para donde me dé la fucking gana Ok Parece que se ha activado este ordenador Vamos a ver si podemos verlo Y parece que soy el 0.399 Y hay un compañero que es el 1912 Bueno, el 0.399 Vamos acá y nos dirigimos Y digitamos exactamente el 0.399 0.399 Ok Y automáticamente, ¿qué sucede? Parece que se abre la puerta La puerta para alargarme de aquí Oh, sí Esto de aquí me hace recordar a Goku cuando estaba entrenando en una cápsula No confío en él, en serio No me confío en él No quiero un equipo con él Él quiere un equipo conmigo Pero es una voz que yo no... Primero que nada me llama como si fuese un robot O sea, me llama como un experimento Sujeto 13 Y yo soy Franklin Fargo O sea Me incomoda eso Me incomoda que me llame Franklin Fargo Porque yo no soy Franklin Fargo Yo soy... Bueno, yo soy Franklin Fargo Pero no soy un robot Bueno, no soy un experimento Bueno, aquí tenemos un testimonio O sea, anécdotas que... O correos electrónicos que han enviado A todo el equipo Los ingentes con los autóctonos Han alcanzado un nuevo grado de violencia Están en los sucesos de ayer Les ruego que, por favor Tengan prudencia No salgas en caso de absoluta necesidad Llevando siempre un arma Parece que se ha desatado El profesor F No sé si soy yo El profesor Franklin Fargo Pero bueno Entonces, eso es lo que quiero decir Por data, gracias a todos Por vuestras Muestras de apoyo en cuanto a Misty ¿Qué pasó con Misty? ¿Qué pasó con Misty? ¿Quién carajo es Misty? No sabemos Aquí tenemos una carta Un sobre, no sé qué es Vamos a ver qué es Este... Vamos a coger la carta Vamos a abrir el sobre Y... Exactamente qué tenemos Se escucha la musiquita Que me encanta esa musiquita No sé por qué Vamos a abrir ¿Qué hay en el sobre? En el sobre hay una llave Vamos a coger la llave ¡Ey! La llave, yo Bueno, tenemos una llave ¿Qué es esto por aquí? Parece que es Una nota de voz O algo así Un testimonio nuevo Hexacore pronto comprendió Todos los beneficios Que la energía Tau Podría aportarle O sea, parece que hay un tipo de energía Lo menos que podían hacer Era confiarme En la elección del proyecto Hace ya dos meses Comenzó la construcción De nuestra base Estaremos juntos O sea, él está emocionado Porque... Porque vamos a empezar El... Eso de ahí Bueno, vámonos aquí Que no hay nada más que hacer Y... Vamos a ver Que tenemos por aquí Por aquí tenemos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que hay que soltar la llave Y darle vueltas Este... Bien Te veo bastante informa En la conferencia Que he puesto en ti Por favor, dar su fruto ¿Ok? Era fácil, en serio Me pareció fácil Pero estos numeritos Estaban empezando a alcanzarme En serio Venga, 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 venga Una mente como la gente Debería estar contenta De recibir estímulos O sea, pero aquí no se trata De que me trates bien Simplemente que Diga la verdad ¿Por qué no poner la prueba? No entiendo La vida está hecha De lecciones y probabilidades Yo me quedo con la Delecciones Que con la prueba Claro que lo conozco Aquí no va a poner A prueba con un juego Llamado El 13 en rayas Bueno, entonces Aquí lo que hay que hacer Es formar un cuadro Como vemos Aquí está una L invertida Y acá Tenemos que poner una L Si juntamos ambas L Va a salir un cuadro Y eso es todo Lo que tenemos que hacer Y bueno Parece que ya pasamos Voy a ser pesimista Y voy a ponerle Si, no queda más remedio Si, si, si Bueno Yo sé que algo quiere Cambio este Este tipo Porque no creo que Justamente lo haga Tan fácilmente Como que ¿Me entienden? A eso es a lo que yo me refiero Y bueno Ya me voy de aquí Y justamente Lo que detesto Es esperar Y así No me gusta esperar Detesto que me hagan Esperar Entonces Ya cargó el próximo nivel Aquí vemos Una tipo de No sé Escaleras Parece que el robot Tiene una buena noticia Quiero empezar Por la mala noticia En serio La mala noticia La primera es que Los antiguos ocupantes De la isla Bloquearon la salida De este complejo O sea Esa es la mala Y la segunda es que Después se fueron Salvantes Y me dicen Uy Dios O sea Que estoy Encerrado En un lugar Que no tiene salida Ok Supuestamente La isla es segura Debo largarme De aquí En serio Solamente Tanto palabreo Para decirme Que debo encontrar Una manera De Ok No sé Qué significan Estos Estas palabras Pero bueno No tiene caso Buscar algo Que no tiene Sentido Aunque quizás Tenga sentido Pero no encuentro El significado No Un testimonio Nuevo ¿Cómo explicar Lo sucedido? Un movimiento En falso O tal vez Un mal contacto Lo cierto es que La máquina Se puso en marcha Accidentalmente Mientras comprobaba Los circuitos Del módulo De traslación Hubo un gran ruido O sea Un ruido inmenso Una luz intensa Y luego debí perder El conocimiento Durante los minutos Todo es culpa mía ¿Tú pudo? ¿Por qué? O sea No entiendo Si tan solo hubiera esperado Que Sophie hubiera de comer Pero Sophie estaba tragando Obviamente ¿Qué pasó? No tengo idea O sea Es culpa mía El caso es que Cuando me desperté Me encontraba aquí En este complejo Abandonado Estoy bloqueado Desde hace ya varios días Y sigo sin haber visto Ni un alma O sea que parece Que nadie Nadie por ahí Hay que explorar Toda la isla Es atrapado En una isla En una fucking isla Que no No entiendo Vámonos aquí Y Bueno Parece que aquí Tenemos que Aquí tenemos que poner eso Eso Esta cosa de aquí Me imagino Darle vuelta Y activar Esto de aquí Ok El color amarillo Con cada color Con su color respectivo Y se nos bloquea Un libro Debe ser posible Coger eso Ok Pero ya lo recogí No Claro que sí Bueno Ya encontré Un libro Parece que por aquí No hay más objetos No Ni uno solo más Bueno Y Exactamente Por aquí ¿Qué hay? Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Parece que hay otro jueguito Otro jueguito Para romper Romper la cabeza Ok Abro esto Y empezamos El jueguito Interesante Este jueguito Sucio Bien Filled Yo Tell them Bueno Parece que hay que bajar Otra pista Que es muy interesante Y ya está Ya lo pude solucionar Interesante Y parece que me dan Una nueva herramienta Y por aquí Parece que hay Otro audio Encontrado Un nuevo test también Testimony Estoy segura Que bloquee Impuesto Por el Campo Magnético De Hexacore El profesor F Pudo ocultar A Hexacore Desde mi Dado Trabajo Cuanto menos Peculia En el aparato O sea Parece que aquí Algo ha pasado Que se ha salido De las manos Y parece que es Un error biológico Quien sabe Ok Cuando le meto El profesor Acerca De ellos Me invitó Amablemente A ocuparme O sea Le dijo Cállate No Ucuérdate De los tuyos Pasaba De haber visto Todo en 10 años De profesión Pero francamente No entiendo En que puedo Ayudarnos A avanzar En nuestro Trabajo En el sacrificio De pollos O sea Parece que han estado Experimentando Con pollos Cuando llegue El barco De rehabilitamiento Me las arregla Para enviar El informe Como A la sede O sea Es un agente De investigación Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Que hay por aquí Aquí hay una palanca No sé No hay nada Interesante Por aquí Vamos a ver Que tiene este libro También de misterioso El libro El libro De los 100 Por aquí Tiene algo No sé Que tiene aquí Una parte Que no es igual A la otra Parece que Es una H Si se dan cuenta Es una H Una H O un 3 O una E Bueno Vamos a ver El libro De los 100 Una cerra Una convención Que sí Son extraños Si son extraños Pero vamos a ver Tenemos una H Vamos a probar Con todas Una H Una B Una Un 2 Un 6 Un 6 invertido Y bueno Yo creo que Si bajamos esto Se va a abrir O sea Estas son las cosas Que digo Que te pone a pensar Este videojuego Porque en serio Se supone Que ya se abrió Allá puedo abrirlo Creo yo Ok Ya pude abrirlo Y quisiera abrirlo Ya hay que poner en orden O sea Es un juego de pensar El libro de los 100 Aquí se va a abrir algo También supongo Le hay que poner Alguna clave No sé No sé qué es esto Pero bueno No me interesa Lo mío es Poner mi fucking clave Ok Puse ya la clave Se abrió esto Otro testimonio Parece que Rob Randall Le envía a su esposa Algo Este malito campo magnético Perturba todas las comunicaciones Y la radio no captó O sea Es un campo magnético Que parece que no deja Ni salir nada No hay nada De filtración de información Nada Inclusive no se puede Ni comunicar a este señor Con su esposa Ni tampoco con su hija Entonces es lo que hace Es enviarle un correo electrónico Ok Dice que la ama mucho A su esposa Yo también amaría demasiado A mi esposa Y bueno Exactamente Vamos aquí Quisiera ver ¿Cuántos testimonios tengo? Tengo el 18 Sí Está bien Parece que Aquí Hay unas tuercas Entonces Esas tuercas Hay que sacarlas Como se dan cuenta Para poder Abrir esto A ver Qué tal nos va Qué tal saca tuerca Somos Y bueno Nos queda Una fucking tuerca más Una fucking puerca tuerca Ok Sacamos otra tuerca más Y sí Ya Y también tenemos Esta palanca Que hay que ajustarla Porque obviamente No va a encajar Como se dan cuenta Esta va De lado Y esta quita También está de lado Y hay que ponerla bien Para que pueda encajar Y listo Ahorita lo que voy a hacer Es poner la tuerca Poner la palanca Para que pueda encajar Y abrir la puerta Ok Queridos amigos de YouTube Quiero decirles que Voy a hacer dos niveles Por video Ya que es algo extenso Y este jueguito Ya sé que salió Hace un poquito de tiempo Pero me gusta O sea Me gusta porque es de pensar No es el típico juego aburrido De simplemente Llegar a limitarte A hacer lo que tienes que hacer No Sino que tienes que pensar Y buscar una manera De salir ¿No? Y allá era una salida Entonces Nos quedamos hasta aquí Espero que les haya gustado El video No olviden comentar Y suscribirse Hasta la próxima Soy el fucking rector Y Bye No olviden comentar Y suscribirse Porque si no No hago ni un puto video más No mentira Los quiero mucho Bye bitches Hasta aquí me quedo En serio Me encanta Me fascina Me fascina Me fascina Me encanta Este fucking juego Y eso Bye chicos Bye 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 bye